Lo que sucedió es que mataron a casi 200 personas y hubo entre 1.500 y 2.000 heridos, muchos de ellos de por vida. Y lo hicieron en víspera de las elecciones, que era tal día como hoy, era jueves y había elecciones generales el domingo y iba a ganar el Partido Popular, a pesar de que su candidato, el escuincle Mariano Rajoy, no había querido debatir con Zapatero, el inútil de Zapatero. Se negó a debatir con Zapatero porque lo tenía ganado, ya saben, arriola, cobardía, en fin, siempre un pecio flotando en el miasma. Y aún así, llevaba 7 o 8 puntos de ventajera, seguro que iba a ganar. Bien, se produjo la masacre y la masacre, que fue volar nada menos que cuatro trenes simultáneamente, cuatro trenes de cercanías con 200 muertos, una voladura absolutamente profesional, obra, por supuesto, de servicios secretos, de gente entrenada para eso, nada de aficionados, una voladura simultánea, perfectamente sincronizada con las elecciones y sincronizada entre sí. Hace falta una organización realmente profesional para volar simultáneamente cuatro trenes provocando la masacre. ¿Y qué se hizo? Pues, por resumir, aunque no es bien, pero lo que se hizo con la masacre fue lo siguiente. Primero, destruir la escena del crimen, destruir la escena del crimen, los trenes y todos los efectos personales de los muertos, que son sagrados por la ley de procedimiento criminal, no se pueden tocar, son la escena del crimen. Ahora que se ven muchas series, esto todo el mundo, sobre todo la gente joven, que ya ha visto muchas series de detectives, sabe que la escena del crimen no se puede tocar. Bueno, no es que la tocaron, es que la destruyeron. Destruyeron. Todos los trenes y todos los efectos personales de todas las víctimas de los trenes. Todos. Menos uno, que años después encontramos nosotros. Un vagón, decían, están todos destruidos. Mentira, había uno con el boquete de la explosión. Y para averiguar qué arma había sido el arma del crimen, que había estallado, porque si no, es imposible saber quién ha sido el asesino y no se sabe qué arma se ha usado, es imposible saberlo. Se supo. Encontramos el vagón y torres agridulce, fiscal que, si cree en el infierno, que sepa que irá al infierno, porque no hacer justicia con 200 muertos, esto en el infierno se encontrará con toda la gentuza que ha estado tapando esta masacre. Y después de destruir todas las pruebas de la escena del crimen, todas, es que se dice pronto, todas, pero en 48 horas no quedó nada, teóricamente, porque lo que encontramos también lo destruyeron. Bien, entonces se inventó una nueva escena del crimen, se crearon pruebas falsas. Y estas ya, yo tengo la impresión de que aquello fue, por supuesto, obra de servicios secretos. Yo creo que marroquíes con la colaboración de españoles o bien solo españoles, no hay más. O sea, no hay más posibilidad. Por deducción, es la única posibilidad. En venganza por lo de perejil, que había sido una humillación para el recién nombrado sultán de Marruecos, cuando va a tomar un perejil para tomarnos la temperatura y a adyaznar de un puñetazo en la mesa y tomó perejil al día siguiente y echó a los marroquíes y a unas cabras que había por allí. La humillación fue brutal. Y esta es la clásica venganza, etcétera. Bien, eso es lo único que a mí me sale hoy directamente, parte de los servicios secretos, que como siempre que hay golpe de Estado en España, tapa otra parte de los servicios secretos. Bien. Y en la escena falsa, la escena falsa que se creó, fue la creación de pruebas falsas, que fueron una mochila que supuestamente era como las que habían traído en los trenes. Era mentira. La mochila nunca estuvo en los trenes. Todos los que estaban recogiendo el material dijeron, esto es mentira, apareció en la comisaría de Puente Vallecas. Nunca estuvo allí, nunca la llevamos. Jamás. Y además, estaba confeccionada mal, como todo, como todo lo que hicieron, porque fue una chapuza posteriori. Dice, esta es una mochila como la de los trenes. Y tiene, pues, explosivo, gomado seco y tornillería. Casualmente, no había metralla ni tornillería en ninguna de las explosiones. Ni uno solo de los muertos, 192, ni uno solo de los muertos, tenía señal de tornillería. Es mentira. Esa mochila no puede estar en los trenes. Lo que está ahí en los trenes fue titadín, con cordón detonante, lo que dijo la policía al principio, probablemente reforzado con Semtex o algún tipo de explosivo militar. Otra prueba falsa, la Renault Kangoo, donde encuentran, dicen, lo que estalló en los trenes. Esta furgoneta la encuentran cerca de la estación y los policías y los perros de la policía la investigan. No encuentran absolutamente nada. Oigan, llega a la policía de Canillas y de pronto la furgoneta estaba llena, llena de cosas. Y venga de cosas y cintas islámicas y de todo. O sea, no había nada. Y medio cartucho de goma dos secos. Y dice, bueno, pero, ¿qué es lo que estalló? No, primero encuentran medio cartucho de goma dos secos y dicen que eso es lo que estalló en los trenes. Y dice, bueno, porque lo diga usted, pero diga usted qué estalló en los trenes. ¿Dónde está el análisis de la escena del crimen? Ah, no hay escena del crimen. Ah, no hay vagones. Ah, no queda nada. Pero quedó. Inventaron otra prueba más, que esta ya fue el despicorre. Cuando se cargaron a unos cuantos islamistas de medio pelo, que por supuesto jamás podían haber volado seis u ocho tíos sin ninguna preparación militar, podían haber volado simultáneamente cuatro trenes. Pero vamos, ¿de qué? Pero ¿de qué? Moritos de todo, hacíamos unos moritos de lavapiés. Pero ¿de qué? Bueno, pues por si acaso llega el CNI, seguramente, en ayuda de los manipuladores miserables que se negaron, que echaron tierra sobre esta masacre. Y entonces ponen un coche Skoda Fabia lleno de ADN de los moros que, no sé si habían muerto ya o estaban muertos o los iban a matar en Leganés. Primer caso de terroristas suicidas islámicos que resulta que en lugar de inmolarse, como dicen, es decir, suicidarse estos canallas matando gente, se matan ellos. Y además se ponen los pantalones del revés, que esto es una cosa que no hacen los vivos y difícilmente los muertos. Bueno, a los muertos a lo mejor se los ponen mal. Pero ahí había ADN de todos los supuestos implicados. El coche nunca había estado allí. Era tan evidente que nunca había estado allí que el juez lo descartó como prueba. Dice, bueno, y entonces una prueba falsa con ADN de estos moros lo investigarían, ¿no? ¿Quién puso esa prueba falsa? No, señor. Tampoco. Tampoco. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, cada día detenían a uno, siempre moro. Por supuesto, luego los soltaron a todos. Al final de 160 o 180 juzgaron a 29. De los 29 fueron apartando y al final solo condenaron a tres. Y de los tres solo hay uno, uno, Yamal Zugán, que no hay ninguna prueba que lo vincule con los atentados, que está condenado a 40.000 años de cárcel y lleva. Once años y medio en una celda de aislamiento de la que solo sale una hora al día. Este es nuestro preso de la máscara de hierro porque hacía falta un moro. Y dijo el fiscal Zaragoza, el que manda con Mariano, que es el que mandaba con Zapatero, el que dirigió la farsa del juicio del 11M, que dijo, da igual lo que estallar en los trenes, pero ¿cómo va a dar igual lo que estallar en los trenes? Pero que lo dijo abiertamente, es que lo que se ha vivido en España con el 11M es una cosa criminal, en todos los sentidos. Total, que mandaron al moro a la cárcel y a partir de ahora orden de que aquí no ha pasado nada. Y como no ha pasado nada, el que diga que ha pasado algo, a por él, que se condenó a gente inocente y que hay un tío que es el moro, que tenía el moro expósito, el moro expiatorio, que alguien tenía que ser para decir que era Al-Qaeda por la guerra de Irak. Mentira podrida. ¿De qué? El único testimonio, lo único para mandar a un tío cuarenta mil años a la cárcel, era que dos testigos rumanas que habían sido rechazadas como víctimas del 11M, porque la policía no creyó que habían estado siquiera en los trenes, dijeron que reconocieron a este tío después de haberlo visto en la tele. Esta es la prueba, pero hacía falta un moro y allá, ahí está en la cárcel, Yamal Zugan. Lo único real son los muertos, todo lo demás es falso. Porque se habla del periodismo, de la búsqueda de la verdad, pues en el 11M no se sabe ni quiénes fueron los autores intelectuales ni los autores materiales, no se sabe. No, mejor dicho, no se ha querido saber, porque además la policía y la justicia y el CNI se han encargado de que no se sepa y de perseguir a los que lo investigamos. ¿Y no hay que hacer justicia a los que mataron a sus padres? Se ha llegado a tal extremo el periodismo este de tuitero, que la noticia es que uno dice que hay que vivir y no que hay que hacer justicia a los asesinados. Aquí va a resultar que hay que hacer justicia a las víctimas del franquismo, pero no a las víctimas del 11M. Hemos llegado a un extremo de degeneración intelectual, periodística, muy especialmente periodística, y por supuesto, política, que es que ya resulta que aquí lo preocupante es lo que pasó en el 36, no hace 12 años. Lo que pasó en 2004, vamos a olvidarlo, porque hay que vivir, hay que seguir adelante, sí, sobre todo los que ahí forjaron su fortuna, incluyendo las cloacas. Gracias.